1, 2, 3 Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme, no lo harás Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste A no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber si tú me quieres Si no me puedes querer No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más, no lastimes más No lastimes más No lastimes más mi corazón 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 No las pides más. Yo necesito de, quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor. No me necesito de, quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor. No me necesito de, quiero saber, si me amas, si puedo ser tu amor.